Hola, buenas tardes. La verdad que viene mucha emoción, porque la verdad que nos llevó mucho tiempo y la verdad que ahora se ve reflejado todo lo que vamos haciendo y bueno, esto en sí es hecho para compartir con nuestros compañeros, para la gente y para los más chicos, para que sigan en el camino a la Murga. Somos de la comarca de Bien Macarón de Patagones. Empezamos en la Plaza del Bicentenario en el año 2019. Fuimos Murga en banda, nos presentamos en muchos lados de la línea sur, dando taller y bueno, ahora este año recién, hace 3 meses y 11 días ahora, y bueno, a los 3 meses y 11 días podemos hacer este encuentro de Murga. Esto se hace para seguir proponiendo las Murgas entre todos, entre todos los compañeros murgueros, siempre estamos todo el año, los 365 días del año, dando Murga y promoviendo para todos. Y más que nada por el tema de compartir todas las Murgas, que es algo que se está perdiendo mucho y ahora estamos tratando de todos los meses volver a reunir todas las Murgas. Y hoy nos tocó a nosotros como efintriones, como Murgas Lunáticos y Luzo, poder organizar esto. Y nada, estamos muy felices, muy contentos. Mirá, recién acabamos de llegar y la propuesta es muy buena para los chicos de Patagones, que somos nosotros. Está muy buena la idea de hacer los encuentros, de hacer las juntadas, de la recreación que arrancó de temprano, así que está re bueno. ¿Ya se habían encontrado alguna vez con la Murga de la Valle? Sí, 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 tenemos un grupo de murgas en la comarca, así que ya nos venimos juntando una vez al mes. Y la cantidad de chicos que se juntan, los juegos que acá Viedma colabora mucho, comparado con lo que es Patagones, esto es mucho mejor, obviamente, ¿no? Pero es eso, la comunidad, estar y no dar el espacio para las Murgas también. Recién llego. Recién llega, ¿y para qué vino? Para divertirme, mirá cómo juegan los chicos. ¿Es del barrio? Acá nomás, sí, hay dos cuadras nomás de acá. ¿Hace cuánto vive acá? 23, 20, como 30 años. Dentro de todo estamos bien, va. Es una manera de decir, porque estamos, tenemos todos los servicios, estamos tranquilos, pero nada más que hay muchas cosas que no llegan. ¿Qué no llega, por ejemplo? Se queja porque tienen problemas con las cloacas, el agua deservida, todas esas cosas. A mí, por suerte, no me toca, pero hay partes que es imposible transitar por la 19, la 25, la 20. Son unos barrios, unas cuadras que da miedo pasar. Los políticos hasta ahora no se han visto. Así que para la elección irán a andar, no sé, pero yo directamente los rechazo. No vivo de los políticos, jamás de nosotros, mi familia apostuló por los políticos, ni por nada en el mundo. Nunca me dieron una puerta, una ventana, nada. Así que lo que tenemos lo hemos alojado con sacrificio todos, porque todos trabajamos. Hasta ahora, hoy, tenemos que trabajar siempre, porque si no, es que no trabajamos, no vivimos bien. Por lo menos, somos pocas las familias, pero lo logramos. Seguimos unidos, todo, y tranquilos nomás. Gracias.